¿Cómo está tu casita? ¿Cómo está tu casita? ¿Tienes que hambre? 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 ¿Vin por favor? ¿Vin por mamá? Ven con mamá No le comí Hola, mira Tengo mucha leche Estamos llenando leche Ya voy, ya voy, ya voy Ya te cargo Esto se obstruye Porque está muy microbiótico Porque ya está empezando a comer un poquito ¿Dónde vas? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Oye, 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 oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suelta, suelta Qué bonito Qué bonito Ha sido abrir los ojos Y se le ha despertado el apetito Ya voy, ya voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién va a estar aquí? No, no. No, no. No, no.